Con molestia en sus consignas arribó la marcha sindical de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo al centro de Morelia. Las demandas radicaron en que la autoridad nicolaita deposita la brevedad del recurso faltante de la segunda quincena de octubre y que a su vez garantice el oportuno pago de las de noviembre y diciembre. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y de profesores de la Universidad Michoacana recriminan que el gobierno federal no otorgue el recurso que se requiere con la máxima casa de estudios de la entidad. A su vez, repudiaron que se pretenda disminuir el recurso para próximos años, pues consideran que eso no abonará a la solución de las demandas gremiales y al beneficio de la comunidad estudiantil. Liderados por los dirigentes del SUAUM Eduardo Tena Flores y del SPUM Gaudencio Anaya Sánchez, los manifestantes hicieron una primera parada en el Congreso del Estado, donde entregaron un documento solicitando mayores recursos para la Casa de Hidalgo. Se trata también de ver qué va a pasar el año que entra y entonces queremos que nos den audiencias para poder discutir este tema de los presupuestos. El rector constantemente ha llamado, ha señalado por los medios, por ustedes, el hecho de que todos pongamos un grano de arena y nos pongamos a gestionar. Los sindicatos decidimos hacerlo juntos y aparte del rector. Ya en Palacio de Gobierno encabezaron un mitin en la exigencia de los pagos pendientes y demandando que la Universidad Michoacana no se vea afectada por la reducción presupuestal, tanto de parte de la Federación como de la estatal. Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.